¡Miren! ¡Me encontré un perro chiquito! ¡Toma! ¡Ey! ¡Ey! ¿Cómo puede ser posible? Si tú estabas ahí y estabas chiquito. ¿Y esto qué es? ¡Una mina! Bueno, voy a entrar a la mina. Hay un problema. Casi no ilumina. Está un poco oscura y... ¿Qué es eso? ¿Y qué fue ese sonido? ¡Oh, oh! ¡Adiós!